Uy, el otro está babando, eso está Espera, yo pura agüita ¿Qué onda, morro? Agua, ni que fuera Mirro, güey Vamos a jugar este, le voy a ir puesto Le voy a ir puesto al reche Necesito hacer una llamada Déjala en paz, morro Yo pensé que ya estaban Este, ya te habían Dejado libre, güey Apenas que te quería llevar con las chinitas Le dan asco, dice Güey, no es cierto que la traen Atravesada, güey, la traen normal Así se mira nomás Pero ponle un nivel Y ves que sí está bien No, güey, deja de eso, güey, tienes las manos Chiquitas, güey, te hace sentir más grande Oh, yeah I'm happy with what I have No, entonces Yo voy y van a decir que soy un mutante Entonces estoy contento por ti ¿Qué, güey? No, pues si voy y van a decir Que soy un mutante Me va a querer mandar con los X-Men Love you, güey, long time Saki, saki, $5 No te vandico No mames, eso es una gran mueve El chico igualito Ahí salió, wey Has visto esa película tu, Jose? Así le hace? No, pero así habla Saki, saki, $5 Mila, bilan time Saki, saki, $5 5, 10, 15, 20 minutes No le van a ser Mejor te hubieran dado Q Pucado Me tocó el único que Bueno pues, el uno de pocos Que le es fiel a su pinche vieja ¿Quién? Tú, wey Yo chingado yo No, no Ya terminamos la hora Ya tenemos la hora Vamos a la tibation ¿Cómo es el comercial? Lo bueno es que hablo español Si no te mueres de Ambration Si se acuerdan de ese comercial Ve Un gole No, pues voy a jugar solo Espérate Rex y yo te voy a dar mi puesto Solo voy a tener una deza Voy a jugar No, pues alcanza Lo voy a mutear No, pensé que los ibas a bloquear tú también Oh, mira aquí está el pulgarcito Deja voy con él Andale Allá está el alimi El alimi para allá we Nah Ya te puso un like para que lo invitara Alimi no se puede nunca en línea Y si va Que quieren comprar o traigo feria Unas caguamas A los chiques de morro Ten morro para que compres un UAV ¿Quién tiene chalecos? Uno tengo más Con eso, con eso Si ven una mochila yo la dejé ahí muchachos Jajajaja Y también si vengo un UAV Yo también lo dejé ahí Y márquenlo porque se me olvidó donde lo dejé Jajajaja Este güey está como las sardillas Que entierra las pinches nueces we Y luego ya no las halla Quiero municiones porque necesito de Sniper Vamos con todo, muchachos. Acabe. Va para la tienda. Mátalo, Chuy, mátalo. Ahí voy, güey. ¿Voy solo? No voy yo. Nunca solo, Chuy. ¡Ay, pues su madre tiene buenos tiros! ¿Va corriendo para atrás? Simón. Aquí va, aquí va. Ahí va, ahí va, va a salir. Hijo de puta, para tener buen pulso. Nadie le pegó. Los gritos más de los mata, los tres. ¿Y ese cohete de quién es? ¿Es tuyo, Chuy? ¿Cuál? El de la de mí. El de la de mí. No, 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 es de mi hermano, güey. Ahí hay otro, pero uno solo. ¡Puta! Sin chaleco, está sin chaleco. Quítate, güey, quítate. Arriba, arriba el techo. No, 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 está abajo. Está abajo, son dos. Sí, está abajo. Vengase, vengase, vengase. Arriba el techo, arriba el techo, Johnny. Hijo de puta, me. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase. Vengase, vengase. Otra atrás, otra atrás, otra atrás. Otra arriba, otra arriba, otra arriba. ¿De chaleco? Bien, morro. Voy por el azul, voy por el azul. ¡Fuuuuck! Cuidado. Oh, shit. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Adentro de los torches. Adentro de los torches. Chinguenselo, chinguenselo. Va para allá, va para allá con ustedes, eh. Va para allá con ustedes. No me des a mí, güey. Oh, shit. Mierda, man. Vamos, hay que sacar el Lowry. El Lowry. El Lowry. El Lowry. Oh, ya dice... Ya dice Lora, güey. El Lowry. El otro vez no sé quién le dijo. Lo regañaron, le dijeron eh, güey. El Lowry. El Lowry, güey. Sí, le dijeron que dice Lora, güey. La hacen no mames. ¿Quién regañó a Lalo? Oh, ¿a quién regañaron? Chinga tu madre. No sé, pero le dijeron eh, güey. No se dice Lory. Se dice Lora. ¿A quién le dijeron? Ya dice Lora. Al pulgar. Ah, sí. Otro vez, ¿cuándo le decimos un...? Laura. Laura. Vamos con Laura. Vamos con Laura. Oh, sí, nosotros, pero jugando, güey. Pero sí sabemos cómo se dice. Como se dice. Sí, pero decimos pues Lory. Lory. Pero pues hay gente que así le dicen, güey. Tengo tienda aquí alrededor. Tengo tienda aquí alrededor. Tiene un tienda atrás. No manche, ¿nadie salió? No. No. Yo iba a poner la corona, pero primero... Confiamos en ti, Chuy. ¡Hasta madre! Ya ni yo, güey. Arriba tenés una caja dorada. Arriba tenés una caja dorada. Arriba, ¿de dónde? Let's go. Ahí. A tu izquierda. Tu izquierda. Ahí. Ahí arriba. Ok, 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 ok. A ver si alcanza a sacar dos. Ahí, güey, mira. Mira, cuatro mil, ocho mil, doce mil. Y ya saluda, p***. Chuy. ¿Qué pedo? ¿Estás streamando? No. De izquierda. Ahí. ¿Cómo la vistes, güey? Ay, güey. Tiene buen ojo, güey. Tiene buen ojo todavía. De payaso. Qué dinerera, güey. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice en español, güey? ¿Cómo se le dice en español, güey? En español se le dice el ojo terroso. No, güey. No, güey. No, güey. La gold digger. Gold digger. Oh. Pa' la madre. Interesada. No, se le dice es una biche. ¿Una biche? Se le dice bambi la oruga. Se le dice bambi la oruga. Se le dice bambi la oruga. Eh, y el... El José pensaba que ahí le decían bambi la oruga. Es que cada... Cada vez que yo decía algo. Si, bambi la oruga. Me decían. Mamá mierda. No, mamá mierda. Fue antes de que yo llegara, güey. Eh, pero no te queda mal. Hacemos a cambiártelo ahora. Bambi la oruga. Morro, ¿te fuiste directamente a la oruga? Si. Solo es una caja si quieren ir. Tengo 1300 puntos. ¿Qué compraré? Un consolador. Ay, no. Otros 1100. Ah, ahí está una corona. Enemí Mark. Para olvidar. Se engañó. 2500, 2900. ¿Quién tiró termite? ¿Quién tiró termite? ¿Quién tiró termite? Oh, shit. Te van a chingar, güey. Me la tiraron a mí, güey. ¿A dónde? Pues aquí cayó, güey. La termite. No vendrá por arriba aquel güey. Oh, se murió el güey. Ahí está cru tirado, mira. Fue yo, chuey. Fue yo, chuey. ¿Fuiste tú, güey? Chimbón. Puto. Como te extraño, mi amor. ¿Por qué será? No. 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 No digas eso aquí delante de todo. ¿Qué, güey? Es cierto. No. 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 Nos gusta a tu, ¿cómo no? Sí. En tu corazón chiquita. Ja 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 ja. ¿Dónde estás? Abajo de ti. Aaaaaay. ¿Qué haces aquí abajo, morro? No te bajes ahorita. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo en cada morro? Hay por ahí un escritorio. Noo. Jejeje. Jejeje. ¿Qué haces con eso? Ay amor Ay güey, tuve un perro ahí Oh shit, you saw that? I don't know if you were looking Dije ese vato esta volando Ah si eres hacker, ya vi Si te van a sacar o que pedo Una de dos, hacker o Spiderman No güey, te voy a ser sincero A lori, a lori, a lori A lori, ahí voy a lori eh, me dan en esquina En esquina dicen los vatos locos Morro aquí encontré tu Pinche mochila güey Y ya tenemos palabra Para agarrarlos A lori Corona ahí arriba, pues hasta allá atrás ¿Quién me da dos mil barros? Voy yo para allá contigo Yo mero traigo No Ay amor Divi N viene para la tienda Vamos a darle suelo entonces Encajuélalo, encajuélalo 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 al puto Oh shit, ya se va Morro lo dejaste seguir güey Ay tu... Ay como mierda Se suelta dos mil Y dejarte Y entregarte todo Traigo un UVB ¿Quién quiere que lo tire? No Es hijo de puta canter Ya mira Madre de Jajajajajajajajajajajajaja Ya no me miren a las piernas No, no No, no estoy loca Aquí tenemos gente Ahí estás, güey No, pero ya voy para el lori Ya, güey, si llego Ya no llegué, ¿vea? Si llegaste Oh, si, lo dejaron afuera Si no, para retornarme Ay, güey, me está hablando El español bien profesional Este barrio, ¿eh? Oh, yeah Ya no sé quién me dice Puro barrio fino, man F*** ¿Estás serio? No, más allá Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde, marcamela? ¿Hasta allá? No, aquí atrás del muro ¿Quién es el amarillo? Yo 41 Son tres En la tienda Son tres En la tienda, Karen Loura Uno aquí, José En la tienda, tengo gente Tengo uno tumbado, me estoy selecando ¿Qué pasa, güey? ¿Tiene otro UAV? Yo traigo uno, ¿lo tiro? Ahí está Ahí está Ahí está Que andamos a la cazaría Ahorita Todos en la zona Ahorita Si, aah, un tiro se quedó Ahí en frente Chuy P*** El fútbol está arriba Vamos a hacerlo Una pregunta Cuando tiran UAV Todos ven, ¿verdad? No nada más ellos Ellos no ven, nomás nosotros Por el equipo Solo el equipo Solo el equipo que da tuyo O sea, ya estás ¿Me hablabas? Tengo un chingo de feria, güey Yo también Ya tienes Este Johnny Oye, yo por lo más Ya, ya tengo Yo por lo más que los quiero alcanzar No los alcanzo ¿Ya tienes mochila? ¿La agarro yo? Ya, ya agárrala, agárrala Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar Cómo Traigo chingo de balas de sniper Me si necesitas Tengo Voy con José Voy con José Manos arriba y chiflando, güey Manos arriba y chiflando Aquí hasta el puto Ahí está Repositioning Sí, moví. Tengo precision. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya la tiré muy certitas. Uno abajo, muchacho. Aquí en la casa me bajé uno. En la casa, que le caiga alguien. Voy, 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 voy. ¿Cuál casa? La morada. Abajo del Bounty, abajo del Bounty. Dale Chuy, abajo del Bounty. Buena. Oh, hay otro, hay otro, hay otro. ¿Dónde marca? Allá está, en lo azul. Allá abajo. Mira, hay otro. Oh, shit. Está hasta abajo, en el puente. Abajo, abajo, abajo. Tiene Sniper, buce. Sí, traen Sniper, son dos. Ya lo vi. Tengo caja de chalecos, denme avisa. Tengo caja de municiones yo. Tengo 19 mil maros. Tengo 19 mil maros. Chuy, vente. Va muy solo. Más para arriba, más para arriba. No vayan abajo. Sí, va solo y son dos equipos, Chuy. No busquen abajo. Me lo confirmaron los putos. No saben para qué trabajan. Y se agarra el equipo. Vayan agarrando para el Bunker. Vayan agarrando para el Bunker. Putos. Awesome, papá. Gente aquí enfrente. Sniper, ¿dónde andas? Ya lo vi. Ya el eco abajo. Bombado. Muerto. Aquí tenemos un equipo. Aquí está uno, mira. Si ves que dos acá, eh. Ahí, eh. En el Bunker, en el Bunker. ¡Papa! Ponlo ahí. Pon de que no lo vean. Aquí, 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 aquí. Morado. Espérate, Chuy. Sigue vivo el güey, eh. Se verga, Chuy. Vamos a hacer a uno. Ay, corre. Sigue tirado, sigue tirado, sigue tirado, güey. Sigue tirado. La ira. Ahí está arriba, güey. No, no, pero eso. Verga, no traigo balas. Chalecando, chalecando. Ahí es la casa amarilla, la casa amarilla. Ah, la cagó. Le pasó a los que a mí, ¿eh? Que mod. Te lo bajaste? No, yo no. Requesting recon. Bye. UAV, entro en el AO. Tenga feria, pa que agarren algo. Oh, fuck. Yo tengo un chingo de feria también. Hurry up, cause gas is coming. Agarré un UAV. Hay una morada, hay gente. Ay, güey. Como voy, acá arriba van las cutas. Acá atrás, güey, acá atrás, güey. Acá atrás, güey, acá atrás. Está volando, está volando, está volando. En la casa hay gente. El gas es inbound. Marking news en el AMARILLO. En el AMARILLO. Verde, el discar para el verde. Verde te quiere ir a la tienda, a... Oh. Yo tengo un UAV y lo tiro. Tíralo, tíralo. Aguas con esta corona, güey. Atrás de nosotros, güey. Atrás de nosotros, atrás de nosotros, atrás de nosotros. En el carro, güey. Va volando, va volando, va volando. Va pa' la casa, güey, va pa' la casa. Mira la corona, güey, ahí va, ya se subió al carro. Se viene pa' acá la corona, güey, viene pa' acá la corona, ¿quién está conmigo? Yo no, yo vengo por este pinche, estos pinches que están en la casa. Ah, puta, aquí está ese güey. Buena. ¿Tiene gente ahí, G? No, ya, ya, ya se murió. En la casa. Yo bien, venía. Verga, me siento muy... ¿Aquí en el obra? Enamorado. Los del estadio, buzos, buzos los del estadio. Voy a lorado. Está uno arriba, güey. Voy a lorado. Aquí viene. Ahí tengo uno, no tengo yo munición. Nadie anda municiando mucho. Hay tres, hay tres enamoradas, hay tres enamoradas. Llegan la munición de sniper. Yo. Yo, yo traigo, güey, otras. ¿Quién es el azul? Johnny. Yo, yo, yo. 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 Yo, 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 yo. ¿Vienen conmigo o qué pedo? ¿Adónde? Al morado, right? Sí, al morado. Son dos equipos, eh. Dos equipos. Ponte trucha. Con no decir, ponte verga. No, dime mejor ponte verga. Jajajaja. Viene un carro, y viene un carro. Vamos también. Están arriba, segundo piso. Están arriba, segundo piso. Mira. Hijo de... ¡Ay, ay, ay! ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¡Puta! Voy, Chuy, voy, Chuy, voy, Chuy. Pues Johnny dijo que estaba conmigo. Pensé que no estaba solo. Sí, pero ya no. Sí, pero es cierto, por eso vino. Esta mierda no me dejó. Mira. Sorry, Chuy. Tengo una tienda de... Communication, communication, güey. Communication. Sí, la cagaron. Vente, morro, vente, morro. Buena, 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 buena. Morro, morro, vente. ¿Dónde estás? Aquí abajo, para sacar a uno. Tengo miedo de los de las calles. No tengas miedo, chiquilla. No, 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 no. Johnny, eh, eh, eh. Group up. Group up. Group up. Yeah, that's where I'm going. That's where I'm going. No me puede subir, Beneta. Me tardé como media hora para brincar una pinche piedra. I found it. Dame de feria, dame de feria. De way, 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 way. Going straight to loadout. Ah, es compre, es compre, es compre. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres? Yo, 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 yo. Lo que sea. Vamos a ir a la zona de seguridad. Sniper más al fondo. Sniper más al fondo. Más al fondo, ¿por dónde? Ahí, por el anaranjado. Ya lo vi. Otro más arriba también en la montaña. Ah, fuck. Oh, dale, 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 dale. No, 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 tengo que ser un ribeiro. ¿Dónde le dio? ¿Dónde le dio? Ok, para allá. Ok, para allá. El morado, ¿tienes ahí o no aguas? Vamos. Lo bajo del sniper. Voy para contigo. Muerto. El morado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ve. Ok, voy a agarrar todo este chavión. Simón, agárralo. Traigo municiones. Ay, no chingues, ya me atoré. Oh, chingues, arriba. ¿Cuántos andamos? ¿Cuántos andamos? Dos equipos, aquí los tengo. Aquí los tengo, aquí los tengo. Aquí los tengo. ¿Del amarillo? Simón. Ok. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Me supeco. Cáele, cáele, cáele. Tírale la bomba a esa mierda. Uy, chingues. Son tres. Ya nomás queda ese. Yeah. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Buena. GG. Están perros, muchachos. Se me olvidó que no tenía máscara, José. Me metí al gas sin máscara, güey. No, José, es que te estaban agarrando entre tres monos, güey. Sí. Sí, sí, José. Estabas en putiza. Sí, yo le estaba disparando de lejos, men, pero sí. Ja, ¿a poco sí? Ja, 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 ja. ¿Neta, güey? No, es carrilla, güey, es carrilla. Checa la repetición, men. Ya estaba... No, pues no, otra, ya no sé. Yo no los veía, güey. Pues si a mí me empezaron a disparar primero. Fue el primer, güey, que me vieron. Pero maté a dos. Gracias por sacarme, muchachos. Gracias por sacarme. Con esta... A lo menos de que haya ganado Luna ya con Lalo. Ya lo pasé. Mira, seis, ocho, ocho, tres. ¡Jotty! Te dije. ¡Tienes tres! Doctor Antonio Bay! ¡Matévala Luna! ¡Tienes tres! Te dije.